Unidad funeraria número 10, UF-10 o fosa número 10, tienen el mismo significado. Estas contenían dos represaliados. Fue la entre la novena y la décima fosa sumada compartida de las diez existentes en el cementerio de Vilaraso, de Aranga. La fosa común exhumada por las redes de desaparecidos contenía 10 fosas en su interior, con 21 personas asesinadas por los fascistas y balancistas nazis gallegos, a partir de 1936. El fémur y las piezas dentales serán extraídas por la misma persona y para todas las víctimas exhumadas. Se extraerán preferentemente dos molares sin su defecto premolares. Se recomienda ver Manual Básico de Sumaciones 2016 de la Red F Desaparecidos, Editorial Ared. Consultad también nuestra web ardfdesaparecidos.com o nuestro Facebook ARDF Desaparecidos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unas piezas de oro, de un molar y un premolar, es un protector. Gracias por ver el video. UF 10, UF 013, represaliado 1. Varias piezas dentales de oro. UF 10. Mandila superior, mandíbula inferior, con varias fundas de oro, tanto dentales como molares. Y como se puede apreciar, son puente. Los dientes, estos dientes, eso es una funda, no son dientes naturales. No tienen conexión con la mandíbula. No tienen conexión con el carbón, no son dientes naturales. No tienen conexión con la mandíbula. No tienen conexión con la mandíbula. y ha quedado el carbón del lapicero. UF-10, UF-0013, represalado 2, botón. UF-10, 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 UF-013, represalado 1, indicios de sexo mujer. Restos muy degradados de la pelvis en los cuales no se puede ver la escotadura asiática mayor para definir el sexo. Toda la zona degradada que podéis observar pertenece a restos polvo de hueso vertebral, de la pelvis e incluso de las costillas. Represalado 1, represalado 1. Supuesto zapatos de Mercedes Romero Abella. Así, así, tras él, así desde el cero. Aquí, más o menos. 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 Yeah, yeah. Aquí, más o menos. 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 Aquí, más o menos.